Por favor, una obra de cuadro. 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 y acá es de 30 grados aquí tenemos 13 ejesos de 30 grados de la izquierda 30 grados de la derecha y la izquierda son los 13 ejesos entonces cuando hacemos nosotros los los isométricos lo vamos a tratar como yo no nos veía como trabajar yo ponía esta escuadra de esta forma y la otra les decía yo trazo una recta ahora para trazar los ejes sin mover esta trazo mi eje de 30 grados de este lado la corteo voy a trazar si lo hacían así si lo hacían así bueno entonces los que no que nada más se concluían ya saben como dicen ocupar las guardas para trazar los isométricos luego ya que les había llevado los 3 ejes isométricos hicimos sobre estos ejes hicimos un prisma rectángular de acuerdo voy a trazar el prisma rectángular no traen este regra vamos a darle 20 todavía no les toca es para es para simplificar criterios aquí ya más de 20 y de altura le voy a dar 30 con el escala metronómico y ya voy a trazar un poquito en mi escuadra ustedes pueden poner esta en el cuadro de datos a la linearia ya aquí más con la escuadra hasta su vertical así volteo la escuadra en el otro lado marco y ahora voy a marcar esta línea lo que puedo hacer es apoyar en el march y acá con el rayo es lo que se puede hacer es como 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 10 6 no la puedo seguir entonces unido los 30 los 30 acá también voy a ir los 30 para ya unirlas y acá también 30 que tengo de altura así así no 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 la voy a cerrar una vez que esté esta pareja aquí yo le estoy viendo para trazar la parte de arriba de mi sangre la volteo hicieron un isométrico esto ya tengo ahí hecho un isométrico la altura es escuadra con la escuadra de 30 yo hago un isométrico si lo hacían así cuando estábamos en línea si pero si no ahorita ya vieron como se puede trabajar aquí yo tengo un volumen ya es un isométrico ¿por qué es isométrico? porque está nada más tengo líneas a 30 grados está esta y esta son a 30 grados y verticales ¿verdad? por eso es un isométrico por eso es un isométrico porque nada más tiene líneas verticales y a 30 grados ahora voy a aprender a ver las vistas yo aquí tengo mi vista superior aquí a esta me voy a denominar mi vista total la que está dando de fe y es que es mi vista lateral derecha porque tengo una derecha de lado ¿sí? y vamos a aprender a ver las vistas ¿sí? es como si yo lo lo es como si yo lo es entre esta que ya la la conocemos la trabajamos las vistas yo aquí tendría este es mi isométrico yo aquí tenía tendría mi vista frontal ¿sí? ¿cuál otra es frontal? esta ¿verdad? esta sería mi vista frontal ¿no? si yo lo quiero así van a ver la vista superior ¿sí? entonces yo me diga esta como vista superior también esta y esta ¿sí? lo regreso a la solitaria esta que me esta vista es lateral derecha entonces aquí le pongo lateral derecha la regreso la vista frontal es la que vista este lateral izquierda le pongo una L y una I y esta de acá es inferior si la de acá es la vista inferior nada más le pongo una I aquí y la de atrás la que veo sería la vista posterior nosotros para trabajar un isométrico con tres vistas nada más nos vamos a este a poder este representar ¿sí? con tres vistas que serían la frontal la superior y la lateral y la lateral y la lateral y la lateral ahora voy a representarlas aquí en el pizarro aquí se ve todos por eso de nuestro primer tema se estamos viendo métodos de representación ilustrativa yo aquí tengo esta cara ya tenía mi vista frontal mi vista superior mi vista lateral lateral izquierda derecha nosotros nosotros vamos a abatir estos planos a desdoblar entonces mi casita se abre en mi vista superior que la debo hacia entonces yo la arreglo en mi vista de atrás aquí tengo mi vista frontal aquí si yo desdoblo o abajo mi vista o menos se va a ver a su verdad y es más ancha entonces yo la voy a tratar mi vista superior luego esta también es un poco más algo aquí vendría mi vista que lateral derecha verdad y también este es el punto acá aquí vendría mi vista lateral izquierda y la aquí tendría yo mi vista que sería mi vista superior y así para que no se confundan aquí como pista lateral izquierda y aquí vista inferior ya sea la posterior la podemos poner de este lado o de este lado También sería de este tamaño, que es un poco más rájido. Y esta sería mi vista posterior. Y así ya desdoblamos todo nuestro isométrico para ver las clases. Nada más que hay una alta, el representante no vamos a poner las cintas, entre cada una se llaman líneas de proyección para poderlas separar. Entonces, el control de nuestras cintas lo vamos a dibujar con lácteos HD y las líneas de proyección con 4H para que se distingue y no se vea todo parecido. Ahora sí vamos a dibujar. Y ya obtenen su hojita de cuaderno para que no echen a perder una hoja de rojo. En una hojita de su cuaderno. Ya la hoja que le tiene que decir, ya la vamos a dibujar. Entonces, la hoja nos va a dibujar. La mano alzada, por eso les dije que se les facilita más hacerlo por el cuaderno. No, 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 no. Una, dos, tres, cuatro, dos, dos, uno. Bueno, ahora sí voy a dibujar. Esa es la figura que luego voy a hacer. Voy a dibujar cómo la vemos ustedes. Entonces, si ustedes ven, esta es, por ejemplo, que mida como 10 cuadritos de cuaderno o 16 cuadritos. Y a la mitad van a hacer eso. Ojo. 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 Entonces, yo lo voy a dibujar. 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 Entonces, yo lo voy a dibujar. En cuanto a mi otro cuaderno. Siiana. Síiana. ahí tengo ya mi lista contada bueno esta revista 16 y acá está suelen poner uno a otro 10 para que se y así se vería mi lista frontal ¿verdad? la jolga separada y los dos niños de proyección tienen que ir a la misma mi lista, el mismo año con cuatro años voy a dejar de separación de donde termina la lista frontal voy a dejar que se den cuatro cuadritos o seis cuadritos ¿sí? pero estas van con un estipete donde se iban a ir la línea de proyección con cuatro años ¿verdad? entonces aquí tengo que hacer mi lista superior aquí yo salto mis líneas de proyección con cuatro años y con un espacio le dije ¿cuánto es cuatro? seis seis cuadritos entonces yo voy a tratar mi lista superior aquí le dije premier si muy le dije chiquito Gracias. 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 Déjame cuatro cuadritos y tragan los sentidos silenciosos. Lista,��요. ¿Pero qué? Conservamos la altura que ustedes ven muchos conservan con el alma. ¿Pero qué pasa qué? Tengo líneas ocultas, ¿verdad? Esto de aquí, tengo la punta, pero aquí yo voy a tener líneas ocultas. Aquí tengo la punta de líneas ocultas. Aquí tengo la punta de líneas ocultas. Aquí tengo la punta de líneas ocultas. Con cuatro años. Aquí tengo la punta de líneas ocultas. Voy a atrasar mi vista. Aquí tengo la punta de líneas ocultas. 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 Y ya para no nos saldrá. Les había comenzado. Esta es la vista. Esta es la vista lateral. Derecha. Y esta es la vista lateral. Y esta es la vista lateral. Y esta es la vista superior. Vista frontal. Y la inferior. Y les comentaba que la vista... En la vista lateral. En la vista lateral. La podríamos hacer de este lado. O de este lado. Cualquiera de los dos lados. Que sería la de atrás. La posterior. Y acá está la posterior. Y acá está la posterior. Otra cosa que se debe hacer. Yo siempre es. Frontal. Superior. Frontal. Lateral derecha. Lateral derecha. Me regreso a la frontal. Lateral izquierda. Me regreso a la frontal. Me regreso a la frontal. Inferior. Y si ustedes ven. Tengo la frontal. Que está la posterior. En esta altura. Si ya se anda. Yo la voy a atrasar aquí. Yo la voy a atrasar. Yo la voy a atrasar. Y me regreso a la posterior. Y aquí ya tengo. En esta altura. Las arcas, las mineras. Nuestras. Entonces, como vamos a trabajar, vamos a ver en mis obéctricos y vamos a sacar sus vistas, pero después vamos a ver cómo las vamos a sacar. Ahorita vamos a seguir trabajando. Ya hicimos una. Entonces, vamos a trabajar otra pieza. Más bien, acérdela. Aquí nosotros acostumbramos a poner los hizométricos. Les voy a poner aquí este hizométrico. La vispa frontal va a ser esta. La que es en el pasaje. Esta también es una figura sencilla. Esta sería su vispa frontal. Tropar. Tropar. Reposar. Y ya ustedes van a aplicar. frontal, lateral derecha, lateral izquierda, superior, 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 este es lateral derecha, y este es lateral izquierda, nada más me van a sacar esas tres pistas, frontal, superior, esas cuatro, lateral derecha y lateral izquierda, es la única que vamos a sacar. ¿Hay algún tipo de concentración? ¿Hay algún tipo de concentración? ¿Hay algún tipo de concentración? Sí, es un tipo de concentración. Me dije que entre 10 y 16 cuadritos, y cada cuadrito mide medio centímetro. Si te doy 10, ¿cuánto va a tener tu figura? 5 centímetros, es decir, por diario. Ya que estemos trabajando bien joven, te lo vas a recoger, pues nada más en la clase del tipo, tu cabello, porque te vas a robar, para realizar. Sí, por favor. Ya en las demás materias, yo creo que ya no lo van a hacer, que ya no es todo. Esté de nueve días en mi clase virtual, pero me recogí a mi cabello para que no se... Pues nada más en mi clase virtual. que no se lo aceptan, déjenselo, el que ya se lo sabe, ya se lo quita, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase virtual les decía que con un máster me pusieran qué grado son las que van a ser, aquí está, en esta, 60, en esta, 30, aquí está, 30, y acá, pues a 90 grados. Los que ya sepan las escuadras, si las tienen en determinadas posiciones, en qué grado que están, pues ya se las pueden quitar, ya lo necesitan. A los chicos del virtual, el ejercicio corresponde, uno, hacer esta hoja, les estoy haciendo anotaciones a los chicos del virtual, hacer estas vistas en una sola hoja, tomando en cuenta que deben de estar alineadas con líneas de proyección, todas estas líneas, ¿qué quiere decir? Que están alineadas, corresponde, esta es la base, corresponde a la base de las otras vistas, de la vista frontal, de la lateral derecha y de la lateral izquierda, y de la lista posterior corresponde. Ahora, eso es irlo realizando de la figura que demostraron, que es esta, es esta, es esta. Y la segunda parte, es realizar con este mismo ejercicio, esta es la cara frontal, no, esta es la cara frontal, esta es la cara frontal, y el pulso punta F de esta figura. Ahora, esta figura, lo que es parte de la figura, si va con HB, todas las líneas de proyección son 4H, ¿sí que miran? En hoja de cuadros, por favor, en hoja de cuadros, puede ser una hoja de tu libreta. Entonces, esta es la frontal, esta es la superior, esta es superior, y acá no lo alcanzas a ver, se voy a mover un poquito el isométrico, ¿ve? Este es superior también, ¿sale? Entonces, necesito que hagas ese ejercicio, imagínatelo como es, te ayudo, la frontal sería más o menos así, ¿sale? Porque la estás viendo tú de aquí, hacia acá, de aquí, hacia acá, ¿sale? ¿Sí, chicos? ¿Invirtual? Ok. Cualquier lugar, pueden abrir el micrófono y preguntar, ¿sale, chicos? Sí, más rápido. Gracias. Chicos, ustedes les tocó esta semana venir a presencial. La próxima semana, les tocó esta semana, ¿sale? Ustedes les tocó a la segunda semana, entonces, el otro grupo les decía que venir a presencial y a ustedes les tocó a la segunda semana, ¿sale? ¿Hubo alguna duda con la liga? ¿Todos entraron en el modo? ¿Por qué no? Yo no. ¿Por qué no? En el condensado de... ¿Ya está inscrito? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. ¿Tendrán el código de el modo para que se lo pasen a sus compañeros, para no interrumpir la gente de la clase? Sí, más rápido. ¿Se lo pueden pasar, por favor? Sí. ¿A costar un par de saltar? ¿A día rico? Sí. ¿A día rico? 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 Entonces, espero que el día lunes veamos a todos ustedes en virtual, ¿sale? Por favor, vamos a seguir avanzando el tema. Y como se van a entender, de hecho, ya les puse la primera grabación de la primera clase. ¿Ya la vieron? Está en el modo donde platicamos sobre el programa de evaluación. ¿Sí? ¿Se la vieron? Sí. Entonces, también los chicos de virtual, cuando vengan aquí, por favor, tráiganse su material completo. Ya empezamos a dibujar, ¿sale? ¿Ya terminaron esta natura rosa o la están trabajando? ¿Cómo se ven los de virtual? ¿Ya? 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 ¿Cómo se ven? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Ya? Pero ahorita estoy trabajando para obtener sus vistas, al obtener las vistas trabajo en dos dimensiones. Nada más vas a ver dos, uno, dos, ya hay un espacio, debes de hacer un espacio porque arriba, imagínate, la vas a agarrar y arriba van a ver uno, dos, tres. Entonces, regresamos a comenzar y vas a ver un espacio de dibujo donde vas a ver solamente un gran recuadro. Obviamente son líneas ocultas, estas dos que ves, esta y esta, estas dos que ves, se convierten en ocultas porque la misma pieza las tapa. Sí existen, pero no le ha alcanzado. Entonces, yo sé que, aunque esta bajo la que ves, es una figura completa, aquí van dos líneas segmentadas, dos H, cinco, cuatro H, ¿vale? Pero no veo esa separación, esa separación entre las figuras. Son caras secuestras, si te vas a ver, se lo borró. Aquí está dibujada una pieza, la cara, y aquí hay un espacio donde no es pieza, son líneas de proyección. Se sirven para indicar a que el tamaño de esta corresponde con el tamaño de la pieza superior, de la pieza superior, ¿vale? Y es lo que no voy a sustituir. Les pongo otra vez la pieza aquí. Tengo la pieza frontal, que ahí está la pieza frontal, que es esta. Y dos rectángulos, y dos rectángulos. Y ya lo tengo aquí. Voy a sacar mi línea de proyección para arriba, para conservar la medida que es. Salto para arriba. Les dije que nada más que trabajar ya la pieza frontal, la pieza superior, la pieza lateral derecha e izquierda. Ya nos vamos a trabajar la interior y la posterior. A eso ya saqué mis listas, mis líneas de proyección son rápidos, cuatro años. Ya tengo mi lista frontal, que es esta. Y ahí está. Ahora, voy a trabajar la lista superior. Dejo un espacio. Dejo un espacio y empiezo a trabajar la lista de proyección. Son tres restantes contados. intro. Metro. Son tres restantes contados en la pieza superior. Hoy está bien. Ahora, la vista lateral. ализ esta. Esa coincida. zu rosy. Dejo un espacio. y eso aquí al contrario ahí están la parte de la izquierda es lo mismo ahí ya tengo cuatro rotar todo esto rotar rotar superior 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 vista lateral derecha y vista lateral izquierda ahora vamos a hacer una ahora vamos a hacer esta si ustedes ven está trabajada en uno de los si esta mide seis centímetros o si mide cuatro lo que ustedes me quedan acá aquí está la mitad y para no dar también acá restamente cuatro o ocho ustedes tienen un espacio este lo que tenemos en tres para que salga frontal anterior lateral y regreso a la frontal lateral y la izquierda entonces la voy a poner aquí aquí sería se ve la rota lo que mamá Gracias. La naranja es frontal, la verde es superior, acá es la rocita o roca lateral, por esta, y ahora es uno, cuando me digan que necesite la lateral izquierda, la gira. ¿Preguntas, Lucas? Acuérdense, la estamos numblando, y esto tiene 4 centímetros, y esta la mitad, ¿cuántos tendría? 2, ¿verdad? Aquí ustedes tenemos, aquí, vamos a darle, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, vamos a darle, 2, 2, 2, 2. Gracias. 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 El lunes nada más van a venir el miércoles, que va a ser presencial. El correo de pase de lista, chicos, no se mandó ningún correo para pase de lista, simplemente cuando se va a tomar lista es los de virtual ahorita terminando. No sé cuál figura completa, chicos, no sé, 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 no sé. Esta figura. La rosa. La rosa. La rosa sí se alcanzaba. A ver, ya echamos para atrás esta pieza para que la puedan ver completa. ¿Por qué? Ya veo completa. Pero no la van a hacer a los de virtual, no la van a hacer en... En el momento. Primero, aquí, como la estamos trabajando, tiene que representar la bronzada. Ahí está la frontal. ¿La frontal más o menos sería? La frontal. ¿Qué prefieres que la ponga en el pie o la ponga aquí así? Sí, 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 sí. Sí, sí. Así más o menos está dibujada aquí en los discos de virtual que están viendo la frontal. Así más o menos es la frontal. Sí. Gracias. 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 ¿Qué va a pasar cuando la vea por acá? Aquí empieza a bajar y a salir. ¿Pero cómo debe de ser esa línea? ¿Perdón? Punteada. Punteada. Debe de ser segmentada. Aguas. Ahorita es importante que observen la pieza. Imagínense que es como un rayo que lo atraviesa. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Aquí está la frontal. ¿Ya la cambiamos? Sí. ¿La pierna es mala? ¿Qué va a pasar cuando la couleur de la luz te ocurre? ¿In treating la pieza muy grande? No, 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 no… Y imagínate que haces ese movimiento, observa, como si hicieras ese movimiento hacia arriba. Es muy fácil, yo puedo agarrarla y brotarla, pero si quieres hacer ese ejercicio, tú puedes observar, se te va a brotar más adelante la materia. Gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, movemos un poquito la pieza ya. Ok, vamos a moverla a la vista superior. Así es como la vemos en la vista superior. ¿Qué puedo sacarla sin necesidad de brotarla? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? ¿Y si no? ¿Lo retrobamos? Ok. Esta es la superior, acuérdate que está, pero si la ves, no es la pulga, no es la continua. Esta es la superior. ¿Y cuánto la sujeto? ¿Cuántos tienen? Dos, cuatro, seis, ocho. Está dividido, esto que me dice en tres, no está proporcionada. Acá. No, está, no está, no está. No, está, no está. No, está, no está. Gracias. 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 ¿Chicos de que todos están bien? ¿Verdad? Hay una pregunta. ¿Verdad? Sí. Gracias. Ok. Estábamos revisando a sus compañeros en la parte de atrás, por eso no se alcanzaba a escuchar. Eran comentarios muy particulares en cuanto al trabajo. Por eso es que no nos escuchaban. No eran indicaciones para el grupo general. Eran revisión. Como pasamos a revisar a los diferentes grupos ángeles, diferentes respiradores, es por eso que no nos alcanzaban a escuchar. ¿Ya terminamos? ¿Ya terminaron? ¿La fiesta? ¿Ya todos están con esta fiesta? ¿Ya la terminaron? ¿Ya? ¿Sí, seguro? ¿Sí? 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 ¿Se ha terminado? ¿Qué han hecho la bomba? Gracias. 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 agua hasta arriba de la hoja nos recargamos y acatamos con nuestra roja la orilla de la hoja y entonces dejen unos 10 centímetros dejen unos 10 centímetros de pies de aquí y a la hoja la pega pero siempre y cuando aquí su compañera tiene una erupita en el respirador vamos a si hay alguna escritura o algo que les traza alguna línea no 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 Gracias. 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 Puede ser en la hoja isométrica. Esta es la hoja isométrica, chicos. Gracias por ver el video. Este punto, para que empiece su isométrico, primero vamos a hacer este. Vamos a sacar la pista. Vamos a sacar la pista. Entonces, de este punto, en donde vamos a empezar nuestro isométrico. Eso puede suceder en el periodo de mixta. Pero esta ya se entrega ahí. Tiene 57 milímetros. En medio, unirganse en medio y de esta. Y escuchamos, chicos. Desde este punto, este es el punto. Para sacar este, vas a encontrar este punto en medio en tu cuadro de datos. Y vas a escribir 57 unidades. ¿Vale? Esto, 57. No lo voy a poner. Estas dos líneas, esta. La de acá, no lo escribes. Simplemente es para que tenga referencia. Y son módulos. Esta figura módula mide un módulo de dos. Este es de dos. Este es de dos. Hacia atrás tiene cuatro. Aquí al frente tiene cuatro. ¿Qué va a ser módulo de esto? ¿Dos? Ah, mide cuatro por cuatro. Y esto mide dos, 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 dos. Ah, sí. Aquí son cuatro centímetros. Aquí son dos de altura. Acá en este otro escalón serían dos de altura. ¿Sí, chicos? ¿Es igual? Sí. Sí, 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 sí. Ok. Van a entonces salir de una. Si me cuenta ahí siempre es de aquí para abajo. ¿Van a ver? ¿Qué hace con? ¿Lo voy a trazar de acuerdo? Puedes trazarla primero todo con cuatro H y al final solamente a lo que está en naranja oscuro le vas a dar en la HB. ¿Van a indicar en ese punto? ¿Van a ver? No vamos a hacer nuestro proyecto médico. Ya tienen aquí el CVT que se puede estar en 7. Sí, pero ven. Y el medio. ¿Qué hace con? ¿Con vuestra 8, verdad? Chicos, a esta imagen se la voy a poner en el mudo. Lo voy a hacer en pantalla y se la voy a dejar en el mudo. ¿Van a ver? Los que ustedes no van a saber. Yo aquí voy a hacer un mudo médico. Las líneas de la madre son de 4, 4, 4 centímetros. No. No te denó. No te denó. Y las líneas miden 2 centímetros. Todo miden 2 centímetros. Solo miden 2. Pero esta miden 4. Esta de altura miden 4. Y las profundidades miden 4. ¿Está bien? Es un modular. Es un modular. Las líneas grandes miden 4. Esto de aquí miden 4, 4, 4. ¿Está bien? ¿Está bien, ¿verdad? ¿Está bien, Hernán? ¿Está bien, Hernán? ¿Está bien, Luz? Si se me acog fezjo. Gracias. 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 Hacen con 4H y ya que lo terminen, lo van a trazar con HD. Este es mi D4, este va a venir 2 de altura. Voy a subir la mezcla, va a tener 2 de altura. Aquí ya tengo los 2, cierro este salón. Entonces este tiene 4, cuando aquí tengo ese rectángulo, que sería este. Y este segundo de aquí, es este de acá. Porque escuadra un sermiente de rectángulo. Un sermiente con 4H, un sermiente de la derecha. Porque la escuadra está el sermiente de la izquierda. Chicos, que no tenga pegada su boca o esté trabajando sobre todo en la libreta, por favor. Pénganla sin libreta, sin nada, abajo. Y tampoco si el blog no la dejes pegada, porque están a perder la baja que sigue. Si están trazando líneas, se va a marcar. Gracias. Gracias. ¿Conred? Voy a seguir trazando. Ahora voy a hacer un cuadro de este lado. Y ahora me estoy apoyando en esta línea que yo trasté horizontal. Voy a mezclarla en esta línea. Voy a subir cuatro. Y después con mi cuadra de 30. Aquí voy a bajar otro escalón. Y va a venir otro trazo con el 4H. Los midos, el mida 2. Yo ya me entiendo que tiene cuatro. Y ya nada más apoyo mi escuadra de 30. Yo ya me entiendo que tiene cuatro. ¿Quién está trabajando con la hoja 3? Esta es la 3. Es la 3. Esto es la 3. Espere si tiene otras medidas. Gracias. 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 hacer unas líneas guías que utilizábamos para el otro. Dibujo con 4H para cerrar la distancia. Dibujo con 4H para cerrar la distancia. Dibujo con 4H. Dibujo con 4H. Dibujo con 4H van a dejar 5 centímetros y de aquí empiezan a trazar su distancia. Dibujo con 4H. 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 Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, pero les voy a explicar que el que no pueda hacer la función de su línea de convención, 5, y sube, y van a tener su vista frontal. Para las pistas laterales también, 5, con 4H, y empiezan a hacer su vista lateral. También acá, 5, y empiezan a hacer su vista lateral. También aquí, de este punto, y el que no se hace su vista, se nos pide la línea de convención para el 5, y no se lo quiera. Lo terminamos de todos modos. ¿Se va a mandar a ver todo esto? ¿Sí? 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 La grabación en este momento La grabación en este momento